...de asesoramiento bastante amplia que debe dar esa cobertura. No sé. Me ha quedado una de cómo empezó el primero. Ahora es muy fácil porque hay una experiencia en currículum y ya puedes decir mira, estos son mis resultados en cuatro sitios. Pero yo sabía que era posible incluso que un centro, el primero de todos, asumiera una metodología educativa fuera de la norma establecida. Bueno, y que realmente el centro sigue funcionando igual. Es decir, lo que son las estructuras organizativas del centro de Gales siguen siendo las mismas. El equipo directivo sigue funcionando igual. El consejo escolar sigue funcionando igual. Lo que pasa es que se crean otras estructuras en paralelo que facilitan la gestión participativa. O sea, que el proyecto del centro ha cambiado, por decirlo de alguna manera. ¿Podría ser así? Sí, lo que pasa es que sigue dentro de la legalidad plenamente porque sigue con las mismas estructuras de coordinación, de gestión. El secretario. Exactamente, los cargos directivos siguen siendo los mismos. La comisión de coordinación pedagógica sigue funcionando, los departamentos y los institutos. Eso no cambia. El currículum también. El currículum, por supuesto. Claro, porque no es oficial, se tiene que... ¿Cuántos son públicos de esos 122 que hay? Esas comunidades de aprendizaje. Muchísimos. No sé el número, pero... Pero que... Es la mayoría. O sea, que se han pedido, digamos, como permiso a la administración para llevar a cabo la comunidad de aprendizaje. Sí, sí. Sí, en 12 comunidades de aprendizaje. Diferentes de los políticos, de... Estamos aquí dos enseñantes, ¿me estoy dando cuenta? Sí. Sí. ¿Qué más? Todo lo que yo... Sí. Gracias. Muchos. Mira, yo quería preguntarte una cosa. ¿Están funcionando para primaria? Infantil, primaria, secundaria. Sí. Secundaria también. A personas adultas también hay que tratar de hacer las personas adultas. Bueno, pues eso que es el problema que surge, yo también soy profesora en el Centro y que es el programa que surge en el Centro. Sí, claro. Es que... Es que serán alumnos que parecen agresivos, que no se socializan, que crean problemas. ¿Se solucionan todos estos problemas? O a mejor... Se mejoran mucho. Se solucionan, pues habrá... Claro, decir que en todos se solucionan. Que se mejoran todos, sí. Porque, bueno, a partir del principio de que podemos, yo creo que es una premisa, que pones una confianza en alumnos y que puedes desarrollar todas tus capacidades. Bueno, pues yo he sido profesora y creo en ese principio. Sin embargo, mis hijos tienen una idea de que, ah, es que con los fáciles tú me llevas muy bien. Y si te sale un hijo atravesado, ¿tú qué experiencia ves esto? O sea, con unos buenos principios puedes llevar incluso adelante a un niño difícil o hay que utilizarlo. Una de las actuaciones que hemos contado de grupos interactivos es la más potente. Las estructuras literarias y teológicas también son muy potentes. Si se podéis escuchar a Ana y a comentarlo, ella también cuenta grupos interactivos. Entonces, en los grupos interactivos, claro, cuando has participado como tutora y como voluntaria y has visto un poco, pues es cuando pones en conexión la teoría y la práctica y es maravilloso. Entonces, claro, lo que ocurre es que hay cuatro, el aula se organiza en grupos heterogéneos, que esto me lo he dicho es muy importante, cada grupo tiene que ser heterogéneo. Es decir, lo más diverso posible en cuanto a cultura, sexo, nivel de desarrollo curricular, todas las variables que se nos ocurran para que cada grupo sea lo más diverso posible. Entonces, en cada uno de los grupos va a haber niños y niñas, va a haber quienes tienen un nivel más avanzado, quienes van con más dificultad, quienes con orígenes a lo mejor culturales, de preferencia, de distintas, para que se intenta eso, que cada grupo sea lo más diverso posible. Y con cada uno de esos grupos se va a sentar una persona voluntaria y en cada uno de esos grupos, esos niños y niñas tienen que resolver una actividad. Se prioriza siempre que se hagan tipos interactivos en las áreas instrumentales, lenguaje, matemáticas, inglés, y si es suficiente voluntariado y se puede y tal, pues se puede armar mejor. Y a lo mejor se puede hacer una sesión a la semana o eso lo decide el profesorado. Puede ser en cada, en el área donde el profesor o la profesora de lengua, por ejemplo, decide que quiere hacer una sesión a la semana los martes de 10 a 11. O quincenal para empezar y luego ya veremos y más, ¿no? Entonces esa profesora ha planificado una serie de actividades, tantas como grupos hay, como grupos se han formado. ¿Dentro de una clase? Eso es. En una sesión, ¿no? Hay veces que se flexibilizan los tiempos y en vez de sesiones de una hora, pues se pueden unir dos. ¿Hora que no es como un grupo estamos avanzados y nosotros estamos avanzados? No, en cada grupo hay de todos. Exactamente. Cuanto más heterogéneo, mejor. ¿Se forman grupos? Cada grupo tiene, lo ideal, cuatro, si son cinco también. Cada uno, un poco. Y en cada grupo tiene que haber cuatro, cinco niños y niñas muy diversos. Cada grupo tiene que ser muy heterogéneo. Entonces si en esa aula se han formado cinco grupos, cada uno de esos grupos tiene que ser muy heterogéneo, con cada uno de esos grupos tiene que haber una persona voluntaria y en cada una de esas mesas se tiene que hacer una actividad diferente, que dure 15 minutos, por ejemplo. Cuando se termina esa actividad, los niños y las niñas de ese grupo pasan a otra mesa, con otra persona voluntaria a hacer otra actividad distinta. Y la persona voluntaria se queda en la misma mesa, recibe a otro grupo y en esa mesa, esa persona voluntaria se encarga de la misma actividad todo el rato, pero con lo acabo de todo el grupo que van pasando por ahí. Y entonces la función de esa persona voluntaria, por supuesto, no es impartir clase, porque puede ser una madre analfabeta o un estudiante universitario, pero sobre todo esa persona voluntaria, la misión que tiene es dinamizar las interacciones, porque otra cosa que se sabe es que en interacción se aprende más. Y entonces tienen que resolver esa tarea, los niños y las niñas tienen que resolver esa tarea ayudándose, porque además uno de los principios de la aprendizaje biológico, de la solidaridad, se tienen que ayudar para que entre todos y todas resuelvan la tarea de la mejor manera posible, que esté bien resuelta. Y la profesora no está en ningún grupo concreto, sino que está supervisando todo, está muchas veces haciendo de modelo para las personas voluntarias, o está resolviendo las dudas que pueden surgir, porque se trata de que para hacer un problema en matemáticas nos tenemos que poner todos y todas de acuerdo en cuál es la mejor manera de resolverlo, y en algún caso puede haber dos que no están de acuerdo, o que la profesora es solo valiente, y va a poder intervenir, y claro, eso funciona sobre todo, en planificar esas actividades, o supervisarlas, o evaluarlas, pues lo que es la función de un docente. ¿Trabajarás más horas los profesores, por supuesto? Claro, lo que te quería decir, más horas... Los profesores para ahora, requiere más compromiso. Es importante que cuando llegue la persona voluntaria, se esté todo el material y todo bien organizado, para que no se pierda el tiempo. Y entonces, un poco, respondiendo a lo que decías, ahí, en esas sesiones, no hay problema de convivencia. No hay... Cuando una profesora, un profesor en soledad, en solitario, se enfrenta a un grupo de 30, por ejemplo, de 30 alumnos, en muchas ocasiones, mucho tiempo, se va a imponer orden. Cuando, en grupos interactivos, todo el tiempo se aprovecha, y todo el rato se está aprendiendo y trabajando. Entonces, lo que pasa también... ¿Qué número de alumnos? ¿Cuatro o cinco? ¿Cuatro o cinco? Y lo que pasa también, muchas veces, es que los niños y niñas, que normalmente están etiquetados como de que no saben, y que en la primera sesión, pues si estás como voluntaria, o ves claramente que te dicen, a este no le pregunte, porque es que no sabe, eso cambia en dos... Bueno, incluso en la siguiente ya ves diferencia, ¿no? Ya ves que han pillado, y además no hay falta casi explicárselo, porque, claro, también es verdad que es importante que haya... que se trabaje con el voluntariado para esto. Claro, seis personas de matas, seis o cuatro o veinticuatro, seis o siete voluntarios en cada vez. Depende, claro, de lo numerosos que sean los grupos, de... o sea, que seis o cuatro que no cobran en definitiva. Sí, sí, sí. Unos cuantos que no cobran en definitiva. Exacto. Sí, pero cuando vienen a unos padres a preguntarme, ¿por qué suspender a su hijo? Digo, ¿por qué España no tiene dinero? Y el nombre se queda un poco, pero es que yo soy de esa opinión. ¿Cómo? Que a veces me vienen a preguntar los padres, ¿por qué suspender a su hijo? Digo, ¿por qué España no tiene dinero? Yo trabajaba en la cárcel de jóvenes con grupos así, cuatro alumnos, dos profesores. Y, claro, probaron todos. Los once que tenían de CPI, los once aprobaron. Claro, en ese caso no le falta dinero, porque voluntariado. Claro, eso es una ventaja. Por eso digo, claro, va a estar muy importante. El partner es fundamental. Luego la inteligencia, es importante. Pero claro, en principio, si tienes muchos profesores... Claro, lo que también es cierto es que las motivaciones para participar como una persona voluntaria pueden ser muy diversas. Y lo que ha pasado muchas veces es que conocemos un caso pues de una madre que empezó a participar como voluntaria en tertulia literaria y a diagógicas en el instituto de su hija, está terminando magisterio con una nota que te mueres y está ella coordinando un proyecto que se está desarrollando en Rivas, en muchísimos centros educativos de Rivas que se están moviendo, 500 personas voluntarias por allí, en escuelas infantiles, colegios, institutos, en los que se están desarrollando, hay un convenio entre CREA y el ayuntamiento, se están desarrollando las actuaciones educativas de éxito en estos centros. Y es esta persona que empezó como voluntaria a participar en el colegio de su hija quien ahora está coordinando con el ayuntamiento de Rivas y está impartiendo ella formación al profesor. No es el único caso. También si escucháis a Rafael Lallón, ese es mucho más fuerte. ¿Vosotros trabajáis allí en un centro? No. Bueno, yo he estado trabajando en un centro en el que hemos hecho grupos interactivos y se siguen haciendo. Y bueno, hemos participado como... Porque lo que también en la red de asesoramiento y los equipos que se van formando para apoyar y para dinamizar el proyecto algo común es que las personas que pertenecimos a ese equipo, además de formarnos, estudiar el proyecto, las bases científicas y tal, nos conectamos a la práctica porque es fundamental como persona voluntaria, son los centros donde trabajamos. Yo creo que este voluntariado, por ejemplo, forma parte un poco de lo que es lo que tiene que empezar es la gestión de lo público, ¿no? Porque no solo se trata de que sea el propio colegio o instituto que se organice de otra forma, sino que de que también haya participación de las familias, de las madres, de la gente alrededor, de ciertos... de ciertos sobre todos, o sea, lo puedes hacer desinteresadamente, pero es que cuando tú tienes un niño en tu casa que no estudia, eso es una fuente de preocupación y tú no tienes herramientas porque tú no sabes qué está pasando, evidentemente. Está comprobado que estos niños con una atención a los problemas de concentración, de muchísimas cosas que pueden tener, cambian. Entonces, ¿por qué permitir que ese niño sea un fracaso escolar cuando con una pequeña atención puede cambiar? Y en eso, ¿quién primero va a estar interesada que las personas que son de su entorno? Porque es un problema muy grave, que es una gran alegría que se pueda solucionar. Entonces, yo creo que... También es parte de la gestión pública también que todo el mundo se involucre en esas cosas, ¿no? Educación, en educación igual que cualquier otro tipo de gestión, la evolución de la ciudadanía y estas cosas. Yo lo único, si puedes dar alguna referencia, ya está, para lo de las distintas viviendas, para ver un poco qué había en el barrio, qué pasó después, para investigar un poquito, hacer una página web, hacer una reseña... ¿No? ¿Colegio La Paz? ¿Colegio La Paz? ¿Colegio La Paz? Es un colegio público. ¿Coleis? Ahí se nos encuentran información. Y además, donde hemos dicho en la página de Comunidades de Aprendizaje, en el apartado que hemos dicho, en el de las bases científicas, en el de las bases científicas, uno de los apartados es Programas Marco, y ahí es donde se habla del proyecto INCLUDE. Uno de los centros que se investigó en el proyecto INCLUDE fue este, el Colegio La Paz de Albacete. Y... y ahí también hay algo de información. ¿Proyecto como se escribe INCLUDE? INCLUDE, INCLUDE, INCLUDE. Sí, es... INCLUDE, 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 INCLUDE. Hay una publicación que se puede descargar en PDF que se llama Actuaciones Educativas de Éxito en las Escuelas Europeas. Y ahí es una publicación que se ha hecho a partir del proyecto INDEP. Actuaciones Educativas de Éxito en las Escuelas Europeas. Y ahí también está un poco explicado algo del proyecto. Luego hay muchos informes. Y es que de ese proyecto ha salido muchísima documentación. Actuaciones Educativas de Éxito en las Escuelas Europeas. Actuaciones Educativas de Éxito en las Escuelas Europeas. En las Escuelas de Europa. Yo creo que es en las Escuelas Europeas. Yo tenía una pregunta también. Es que yo creo que no se ha centrado más y ha centrado en lo que es la contraposición a lo vigente. O sea, bueno, con colegios donde hay fracaso escolar y cómo superarlo precisamente con eso, con experiencias de éxito. Pero cómo es después... Hay ya suficiente tiempo para saber cómo son después las personas que se forman así, ¿no? Que se han formado así. O has comentado, por ejemplo, esta chica que después de formarse... ¿Cómo es la reacción, la integración o desintegración en las escuelas de que estas personas... De suponer que son personas que llevan mejor los parámetros deliberativos y quizá le choque mucho más el principio de autoridad constante que encuentran en la sociedad? ¿Es así? Y que son personas que están todos los días en un centro educativo en el que hay una gestión participativa, la que participa toda la comunidad. Entonces hay un choque después, ¿ves ese choque social cuando entras después en el mundo real y encuentras que hay jefes por todas partes y estas cosas? Bueno, pues intentarán... No se puede liberar tanto. ¿Serán personas que intenten extender eso? Efectivamente. Yo no creo que sea tanto el choque, ¿no? Claro, eso es el objetivo que ya sabes. Cuando estábamos hablando del tema de la democracia deliberativa, se han volcado ahí ideas muy interesantes. Por ejemplo, a mí sí me parece lo más cercano a una democracia deliberativa lo que sucede en una comunidad de aprendizaje. A mí eso sí me parece un ejemplo concreto. Porque no es si hace lo que yo digo por que lo impongo, sino hay unos argumentos. que se basa en una evidencia científica que, entrecomillado, pues está ahí, ¿no? En una sede de autores de pedagogos que se han estudiado y que han trabajado en este tema. Y que demuestra que haciendo determinadas cosas, este tipo de actuaciones, se mejora, ¿no? Entonces, claro, el choque de esta gente puede ser tan brutal como el que podemos tener nosotros aquí. Bueno, estás acostumbrado a un entorno, cuando todo lo cambia... Es lo contrario, sí. Claro, pero tampoco es un punto de vista negativo, porque también estas personas, habiendo sido educadas de otra manera, también llevan a otro mundo diferente. Por lo cual, ahora hay que interactuar con otra gente, sí que puede tener un entero. El compañero que digo, claro. Pero hace falta que la otra persona sea perceptiva de alguna manera. Y los jefes no suelen ser. Ya, ya. Bueno, y ya se me da cosis. Y mucho que quieras colaborar, te dirán colegas. Claro que sí, jefe de todo tipo y empleados. Y luego, por ejemplo, si veis el video que decías tú de la niña, podéis ver, es que es increíble cómo estructura el discurso y cómo habla. Y yo creo que no es una excepción, o sea, a lo mejor me equivoco. A ver, yo he estado en ese colegio. Y saqué el teléfono para grabar a los niños porque yo, de verdad, era... Es que de verdad, es increíble. Pero que habla mejor que yo creo que la mayoría de nosotros. Es increíble cómo estructura el discurso y cómo se enfrenta ante un público supuestamente experto, adulto. Y entonces esos instrumentos que yo creo, aunque se vayan a enfrentar a un mundo, pues, estratificados, vertical, etc., te va a permitir un poco, precisamente, adaptarse en la medida que se tenga que adaptar para la vez con ese enfoque de transformación. Y tiene herramientas para conseguirlo. Gracias a los estudiantes, si veis el video. De todas formas, cada vez hay más investigaciones. O sea, aparte de que, como dice Paco, el proyecto se basa en evidencia científica, de autores reconocidos, Vygotsky, Jaber, o sea, de la sociología, de la pedagogía, de la psicología, Vygotsky, Freire, Jaber, más tal. Además de eso, es que cada vez se están desarrollando más investigaciones desde las universidades en las que están las personas de CRE, y de las universidades también, donde hay personas de los distintos equipos, o aunque no formen parte, de los equipos de la red de asesoramiento. Es que cada vez hay más, y además aquí en la página web, ahí donde está el lado de las bases científicas, también hay tesis, ¿no? Y cada vez se hacen más tesis y más investigaciones en nuestro equipo. Además hay un grupo de personas que están trabajando en la tesis, todas relacionadas con comunidades de aprendizaje, investigando en centros, y que se reúnen para, pues como lo de hacer la tesis, debe de ser una cosa muy difícil, que se reúnen de vez en cuando para intercambiar, para ayudarse, o sea que... Y que esto no empieza desde ahora, porque cuando has dicho cómo surgió el primero, cómo pudo, ¿no?, había tantos estudios, es que hace mucho tiempo que desde la teoría, pues como has citado a una serie de teóricos, se hace en otros países, que no son en España, y por ejemplo, en la Primera República, aquí hubo un... bueno, Ángel Yorca, no sé si alguno lo conociste, que creó un colegio público después de haber estado haciendo sus investigaciones por Europa, el Cervantes, que está en Cuatro Caminos, sigue vigente, yo he trabajado, no tiene nada que ver con lo que era en su época, precisamente porque no hubo una dictadura que depuró todo lo que ahí se había creado, y si se ve, ya se hacía mucho la lectura... ...o el programa de desarrollo curricular, que son programas que en los que participan en todos, más de mil escuelas, que a lo mejor muchas de ellas, o los orígenes están también como en comunidades de aprendizaje, con alumnado más desfavorecido, pero se va extendiendo ahora mismo en comunidades de aprendizaje en todos los entornos, más o menos desfavorecidos, y en concreto, desde CREA se cita, porque desde personas de CREA fueron a investigar y a conocer estos proyectos que se estaban desarrollando en otros países. Yo, simplemente, una nota es simplemente que en España, sabes que tenemos una FP que saca menos titulados que son necesitarios, hay mucho más de ser rápida, media invertida, que es un error. Entonces, creo que, como un elemento quizá interesante en nuestra Cuarta Asamblea, la gestión de Orgón, es que hay una necesidad de poner en valor muchísimos conocimientos y cosas que no se están poniendo. Entonces, estos chicos, que salen un poco morables, etc., bueno, por decirlo, un poco especiales, ¿no?, pues pueden hacer muchísimas cosas que a lo mejor ahora mismo no están reconocidas como valor. Eso es muy importante, que la FP se haga mucha más especialidad, claro, eso pues está parmé, o sea, como otra vez al mismo, parmé, como es de antes. Ahora hemos hablado en la FP, parmé, de PCP y de arreglo de motos de competición, por ejemplo, que hay un barca en Cataluña, ¿no?, y hay cosas cada vez más interesantes. Entonces, a base de dar muchos reconocimientos, de poner en valor muchos conocimientos diversos, yo qué sé, por poner filateria, o poner en cuidado, yo qué sé, pues hay mucha más salida para esta gente. Eso sería una batalla, como por ahí, que meterle caña al asunto, para que haya muchas más, pues está en valor, muchas más especialidades, ¿no?, de la formación de gestión. Una cosa que no hemos dicho es que, desde la comunidad de aprendizaje, un objetivo sería que todos los niños y niñas terminen el bachillerato y, si quieren, decidan ir a la universidad económica. ¿Todos el bachillerato? Pero que todos y todas terminen como mínimo el bachillerato. Porque se entiende que, a nivel internacional, se sabe que es el nivel educativo a partir del cual tienen las competencias suficientes como para no quedar excluido de la sociedad de la información, de la sociedad actual. Sí, pero ojo que... La FP, cuando me ha dicho eso, me ha sonado a mí, como decía, bueno, es que hay que pagar la universidad, no, es mucho, la FP, que se pretende... También es cierto, claro, también es cierto que se están desarrollando experiencias muy buenas en... En formación profesional, y que luego puede seguir con la universidad si quieres. Porque es que muchas de mis familiares también tienen falta de... También, por lo menos, y entonces, a lo mejor es conveniente que el chico aprenda a hacer que se pueda trabajar pronto y luego siga en con... También es verdad eso, que se está trabajando bien, no, bien, no, no... Bueno, eso no, yo creo que no se está trabajando bien, pero se pretende... Eso es eso, que se tiene en todos los niveles educativos, con un canto de los dientes con que no hubiera fracasos curados para sacarla, eso. Lo que se busca, lo que se pretende, altas expectativas. Pero eso es uno de los objetivos de Europa en el que... Bueno, bueno, pues vamos todos, si nos podíamos seguirnos. Nos vamos por cerrar aquí la secundaria de hoy. La otra junta, la de la jala de Chimple. La próxima reunión. Y, bueno, entonces, pues, se ha planteado antes el 21... Perdón, perdón, el 18 es jueves. El 18 y el 25. No, lo tengo aquí para ver, el 18 es jueves. El 25 también está en el momento. ¿Qué hacemos? El 18 y el 25 es para un punto. Pues, estamos hablando de esa semana, es lo que estamos haciendo. O sea, aquí... El 18 y el 25 hay que reír. Pues, no, Darío. Gracias. Gracias. Gracias.